Hola queridos y apreciados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este nuevo tutorial de CAHOOT. Les cuento que CAHOOT es una plataforma de aprendizaje basado en el juego que permite a los educadores y estudiantes investigar, crear, colaborar y compartir conocimientos. Los usuarios de la plataforma pueden crear cuestionarios, discusiones o encuestas, las cuales son llamadas CAHOOT, que además pueden contar con imágenes y videos que complementen el contenido académico. Una vez el maestro haya careado su CAHOOT, pueden proyectarlo en el aula de clase y de tal manera que los estudiantes puedan acceder a la plataforma desde sus dispositivos electrónicos personales y empezar a jugar en tiempo real contra sus pares. El objetivo es encabezar la tabla de posiciones que muestra el sistema, mientras el docente se concentra en facilitar y discutir los contenidos académicos de este CAHOOT. Bueno, ustedes pueden utilizar este recurso que es muy importante, ya que se puede jugar online a través de los teléfonos móviles o de los diferentes ordenadores. Entonces, lo primero que se debe hacer es el registro gratuito. Entonces, vamos acá. Primero, pues, en Google pueden colocar CAHOOT. Cuando hayan digitado CAHOOT, les va a aparecer estas dos opciones. CAHOOT.i y CAHOOT.getcahoot.com Entonces, les recomiendo que utilicen el segundo, que es el que utilizan los profesores para poder crear, diseñar este CAHOOT. La diferencia con el primero es que en este CAHOOT, el profesor le da al estudiante un pin con el que puede empezar a jugar. Bueno, entonces, ingresamos, esperamos que cargue, le damos clic acá en registrarnos gratuitamente. Nos salen estas opciones. Entonces, le damos clic en Pitcher y llenamos estos recuadros. Entonces, acá, pues, colocamos el nombre de la universidad. Este, le colocamos el nombre de un usuario, que es el usuario que nosotros queremos, vamos a querer, pues, identificarnos. Colocamos el correo electrónico, lo confirmamos y creamos un PASSPORT. Listo. Y le damos acá en sí para confirmar. Como yo ya tengo un CAHOOT creado, voy a entrar desde el mío. Después, nos sale esta interfaz, donde nos presenta estas cuatro opciones. Está un quiz, encuesta, cuándo se hace discusión, bueno, en fin, diferentes opciones. Pero la más utilizada es esta, el quiz. Entonces, le colocamos un título y hacemos una breve descripción. Bueno, entonces, acá dejamos esta opción. Escogemos el idioma español y seleccionamos la audiencia, en este caso, universidad. Si queremos, podemos agregar una imagen o, si no, simplemente le damos OK. Bueno, acá ya empezamos nosotros a agregar nuestras preguntas. Entonces, le damos en este símbolo, le damos clic en el más. Vamos a colocar nuestra primera pregunta. Luego de haber escrito la pregunta, le colocamos un tiempo, que va a ser el tiempo que nosotros vamos a destinar como respuesta. Nosotros queremos que los estudiantes respondan, entonces, 30 segundos. Y empezamos a dinar las casillas de las posibles respuestas. Bueno, entonces, ya tenemos nuestras cuatro posibles respuestas. Le damos clic en la verdadera, la que es correcta. Y continuamos, next. Ya acá, entonces, podemos ver que está nuestra primera pregunta. Bueno, acá esta opción salió así, con el nombre de Cajut, porque, pues, se acuerdan que no les habíamos olvidado ninguna imagen. Entonces, la idea es colocarle una imagen para que todo se vea súper bonito. Gráficamente, se vea muy bien ilustrado. Acá, pues, está el tiempo, la pregunta. En este lápiz, pues, si queremos editar esa pregunta y la respuesta, lo podemos hacer. Acá podemos duplicar. Con esta opción podemos eliminarla. Y si queremos construir más, le damos en este símbolo, en el símbolo del más, y añadimos más preguntas y respuestas. Después de eso, le damos acá en guardar. Esperamos que guarde. Nos sale otra serie de opciones. Editar, previsualizar, jugar y compartir. Bueno, entonces, vamos a compartir. Vamos a previsualizar, perdón. Vamos a ver cómo nos sale esta previsualización. Veamos acá, entonces, en la opción de clásico. Start. Entonces, acá nos viene y nos arroja un código. Este código es el que ustedes le van a dar a sus estudiantes. Entonces, lo copiamos. Le damos Enter. Colocamos el nombre. Le damos OK. Entonces, Ana ya va a empezar a jugar. Listo. Esperamos que cargue. Como tal. Acá ya nos sale la pregunta. Y ustedes la pueden proyectar en el aula de clase. Ya empieza a correr el tiempo. Entonces, ¿cuál es la opción? No es una herramienta o en 2.0. Entonces, la respuesta es la vez. Entonces, le damos a entrar aquí. Y esperamos. Y entonces, Ana va de primera porque ella fue la que primero respondió. Y le quedó muy bien. Después vamos a Next. Acá ya nos sale la puntuación. Entonces, como verán, es muy fácil. Esta herramienta es muy sencilla. Y ustedes la pueden utilizar en sus aulas de clase. Para hacer unas clases divertidas y hidrativas. Espero que les haya gustado este tutorial. Bendiciones.